Sería el lunes, el día clave en el que Cataluña podría declarar su independencia después de los hechos tan dramáticos sucedidos el domingo en este referéndum no constitucional e ilegal, pero sí completamente legítimo para una parte de Cataluña, una parte mayoritaria. ¿Podrá sobrevivir? Se preguntan los periódicos, los periodistas y los pensadores de todo el mundo. ¿Podrá sobrevivir Cataluña a esta Europa si no la reconoce? Habló Puigdemont, Carles Puigdemont, y se enfrentó al rey Felipe VI. Carles Puigdemont emitió un mensaje público de tono muy crítico hacia el presidente español, Mariano Rajoy, y hacia el rey de España, Felipe VI. Per això el missatge que el cap de l'Estat va voler adreçar a una part de la població no el podem compartir ni acceptar. El rey fa seu el discurs i les polítiques del govern Rajoy que han estat catastròfiques en relació a Catalunya i ignora deliberadament els milions de catalans que no pensem com ells. Ignora deliberadament els catalans que han estat víctimes d'una violència policial que ha glaçat el cor a mig món. Se espera que Cataluña realice una declaración unilateral de independencia de España el próximo lunes cuando se reúne el Parlamento, aunque Puigdemont no aludió al tema en su discurso. En tanto, la Audiencia Nacional situa a Josep Luis Trapero, jefe de los mozos de Escuadra, como imputado por el delito de sedición. Los mozos son la policía de Cataluña. A su vez, el Ejército Español envió a Cataluña un cargamento de apoyo para la Guardia Civil como precaución ante las medidas de protesta. El Parlamento Europeo abordó el tema de la independencia de Cataluña en una sesión especial y renovó su pedido de diálogo para resolver el conflicto.